Y los comentarios de Oscar del Portal. Este partido por el tercer lugar lo ganó Argentina, Oscar. A ver, habíamos dicho que un partido que empezó con imprecisiones, esta es la primera acción del fumo abuelo, el remate. Sin embargo, Argentina trataba de encontrar espacios. Chile era el que quizás tenía mayor posesión de la pelota, pero quien mejor la utilizaba era Argentina. El pase soberbio de Messi cuando todo Chile reclamaba por la falta que había cobrado el árbitro, que para mí tampoco había existido. Sin embargo, todos se quedaron de espaldas, no mirando la pelota. Messi cobra, sin el permiso del árbitro, que no es necesario, obviamente. Y el Kun sacándose a Arias, define con categoría. A partir de ahí, seguía Argentina tratando de aprovechar los espacios. Y Dybala se la lleva de forma espectacular después del pase de Lo Celso. Con el borde externo, miren el autopase que se hace notable. Generalmente donde uno tiene que controlar y después darse el autopase, la hace de una de María. Y mira, tac, tac, ¿no? Espectacular. Y después define con un pique corto notable, ¿ah? Como pincha la pelota para definirte la salida de Arias. Un pase de Messi para Dybala, pudo ser un golazo. Igual ya había, después de la acción había levantado el banderín al asistente. Y estaba ahí, por ahí, ¿no? Unos centímetros adelantado Dybala. Después vendría la acción de la expulsión. Ahí está. Yo creo que con Amarillas, que acciones como esta suelen ser Amarillas, ¿no? Si el árbitro cree que esto es roja, entonces hay otras acciones que deberían ser con mayor razón a expulsión. Sin embargo, hay otras que determinó que fueran Amarillas. Por eso es mi queja con respecto al árbitro, que si su criterio es de tarjeta roja, que sea así para todo. Y no simplemente para esta acción. Me parece que iba a ser conocido el árbitro. Bueno, al determinar de esta forma, yo leo a la gente también que nos escribe y comenta que obviamente no encuentra justificación para una expulsión. Una amonestación hubiese sido adecuado. Hay otras personas que piensan que es correcta la expulsión, pero bueno, cada uno tiene su propio criterio. Y por eso digo, si el árbitro tiene criterio de expulsar, en esa jugada, en las demás, tiene que hacer lo mismo. Que sean similares, ¿no es así? Que sean similares o que tengan un tipo de agresión o una entrada de repente desleal. Y el árbitro no hizo eso, por eso lo critico. No por lo que determine en una acción. Sino por lo que determine habitualmente. Y ahí es su criterio si es el equivocado. Van a realizar esta acción en el VAR. Y efectivamente hubo una falta en la línea del área. Es penal. Ahora me sorprende que el árbitro no haya presenciado la falta. Mira. O sea, es realmente... Está ahí. Está ahí el árbitro. O sea, está viendo que le golpea por la espalda. Realmente increíble lo del árbitro del día de hoy. Para un tercer y cuarto puesto. La verdad es que, bueno, si estamos para regalar, no es Navidad. ¿No es cierto? Vidal cambiaba a penal por gol. Una acción más de Di María. Notable. Pasa. Por tres jugadores. Primero Vidal. Después también por Díaz. Antes por Pulgar. El pase corto, me parece, sobre Agüero. Que quiere pincharse la áreas. Me parece que el pase fue un poco corto de Di María para Agüero. Pero hubiera sido una linda consagración para Di María. Sobre todo que no ha hecho una Copa América correcta. Pero que en esta acción demostró que es un jugador que tiene categoría. Que simplemente tiene que recuperar el nivel y la confianza. Otra más para Argentina. El pase de Di María para Agüero. Y el remate del Kun que salía desviado. Ya después sigue ingresar Suárez por el atacante del Manchester City. 2 a 1 entonces. La victoria de Argentina se queda con el tercer lugar de esta Copa América. Chile, después de ser bicampeón, será hoy por hoy, o es ya, el cuarto del continente. Bueno, el comentario de Oscar de Portal.